¿Sabían que un pibe, un novio, le regalan su noche de bodas del civil vinieron directo al Maipo? ¡Qué lindo! Eso es un nombre seguro, ¿no? Sí, eso es espectacular. Y los hizo subir al escenario, les canté una canción de amor, bailaron un lento ahí delante de todos. Muy bueno. Eso es hermoso, después ella se enamoró de vos y lo dejó. No, 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 pero fue un momentazo, un momentazo, muy lindo. Me encanta, nosotros en cierto punto, los que llegamos a las audiencias, tenemos la posibilidad de llevar al espectador a un viaje, ¿no? Sí, claro. Y encima también después te llevan a su casa, en un CD o en la radio, ustedes. Y es muy mágico lo que podemos llegar a generar en las vidas de las personas. Que por ahí para vos es un gesto súper simple, te hago subir al escenario y bailás y yo te canto, no me acuerdo cuál le canté, Yesterday. Y ellos tienen un recuerdo para toda la vida. Claro, claro. Y cada vez que la escuchan, dicen, ¿te acordás cuando Gero nos hizo subir? Cuando nos casamos, como que sí, les marcaste. Es un tatuaje que no se borra más eso. Sí, claro. Y en cierto punto es nuestra responsabilidad, ¿no? Generar cosas lindas en la vida de los que nos siguen. Y cuando estás por salir al escenario, ponerle Maipo, no sé, ahora Luna Park, Colón, ¿estás ahí escondido mirando a la gente a ver qué cara tiene? No, eso es que yo estoy muy, muy en foco. Soy como un tipo que tampoco me gusta que me hablen. Hacía 10 minutos, 15 minutos antes es como, necesito la energía. Como los caballos de carrera, ¿viste? Que se ponen así. Más que nada es eso, es concentrarme, ¿no? Y enseguida sentís, o sea, cantás las primeras palabras, las primeras frases y ya te viene como una energía que decís, ok, va bien, o lo que sea. Siempre es el antes, el problema. ¿Te cruzaste alguna vez con un personaje? Esto es casi dentro de las preguntas del ascensor, pero como vamos a hacer streaming, prefiero que cante un par de canciones más que las preguntas. ¿Te cruzaste alguna vez con un personaje que digas, no puedo creer que esta persona sabe quién soy? Más allá de que Calo no se acordaba, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día, yo pensé que yo me fui 10 años del país. Sí. Y el otro día fui a un evento de Sony que hacen cada 6 meses, se llama La Front, que es como que muestran toda la programación, los nuevos lanzamientos, artistas y todo. Y me encontré con colegas que yo no había visto nunca más. Y que tenía la imagen o la sensación esa que tenía en Mambrú de que nos odia a todo el mundo, ¿viste? Y la calidad de personas que son y la cercanía, el respeto y todo, me fui como con un mimo a casa. ¿Con quién, por ejemplo? Y con Axel, estuve hablando con Lali, estuve con los chicos de Miranda. Todos muy arriba. Qué lindo. Pero lo he visto cuando decís, wow, no tengo ni qué presentar. Hola, soy Jerónimo. No, ¿qué haces Jero? ¡Wow! ¡Qué bueno! Me conocés y eso es increíble. Ayané el terreno, ¿viste? Y me sentí muy bien, muy bien. Nosotros nos sentimos muy bien cuando te escuchamos cantar. Y hay un montón de gente que también le pasa eso. Acuérdate, Jerónimo Rauch Music es el Facebook de Jerónimo. Ahí hay un streaming en vivo. Y si no tenemos bluefm.com.ar también. ¿Verdad, Guido? ¿Estoy diciendo todo bien? Exactamente. Gracias a todo el mundo que le escribe mensajes a Jerónimo. Es espectacular. Una pregunta de yo y ahora te cantás una. Me intriga cómo te cuidas porque se te ve como sano, responsable, muy metódico. ¿Cómo te cuidas? La voz, la garganta, el cuerpo, todo. Bueno, el cuerpo quizás tendría que cuidarlo un poquito más. No, está bien. Se come mal afuera, está bien. Sí, sí. No, bueno, hago yoga, pero después no entro en la tontería, ¿viste? Del aire y de... A mí intento que los agentes externos no me modifiquen la voz. Ok. Pero sí, el alcohol es terrible, la comida de noche, que tenés que comer liviano, porque si no viene la acidez y te revienta las cuerdas, o sea, se queman las cuerdas con la acidez. El queso, la leche, o sea, la leche es lo peor. Ah, mirá. Lo peor. ¿Sos alérgico? No, 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 no. Pero viste que los alérgicos los matas. Genera un reflujo en acidez, es terrible. O sea, eso es el peor enemigo. Mirá. La acidez. Así que, no, tenés que pensar un poquito en eso, no comer cosas que te generen... Pero entonces es bastante normal, o sea, no es que tenés que estar con té de jengibre, con esto, con lo otro... Intento dormir lo que puedo cuando tengo un show, hay que dormir bien, eso es vital. Y sí, todo. Jengibre, jengibre es antiinflamatorio, es todo. O sea, el jengibre yo lo como directamente así. Como una zanahoria. Ahí va. Ah, una, hacemos una, ¿te parece? Hacemos una. ¿Qué queda ahí en... ¿Come together? ¿Qué queda? Lo hagamos, come together. Los que están acá en el streaming no van a escuchar la música, así que, bueno. Ah, claro, claro, claro. Hacemos como una capela y después pidan a ver si podemos hacer otra más. Obvio, si te da ganas, pero por supuesto. Dale, perfecto. Eso ni hablar. Y acuérdate, en bluefm.com.ar lo vas a ver. Hay que correr los micrófonos porque es muy tentador el estribillo. No, no, se lo voy a pedir y lo vamos a filmar. Bueno, cuando vos lo pidas... Cuando yo lo pida, se lo digo, ¿eh? Perfecto, perfecto. ¿Crees que te grabe yo con tu celular? Así no te distraes. Ponela, sacalo de modo selfie. Yo no me distraigo, pero a ver, a ver, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahora está poniéndome a mí, pero no se asusten. Ahí está, de vuelta, sí, sí, sí. Vamos, ¿eh? Dale, nos alejamos entonces. Here comes old Flaptop. ¡Eso! De sus casas aplaudan, canten, griten. Coca-Cola, he said, I know you, you know me, one thing I can tell you is you got to be free, come together, right now, over me, over me. He backed production, he got, oh, Bruce Gumboot, he got, oh, no sideboard, he won, spinal cracker, he got, feet down below his knees, hold you in his armchair. You can feel his disease come together, right now, over me. Yeah. Oh, yeah, oh, yeah. He rollercoaster, he got early warning, he got, my dear water, he won, mojo filter, he said. One to one, and one is free, got to be good looking, cause he's so hard to see, come together, right now, over me. Y ahora este es el momento que van a cantar conmigo. Digo, un, dos, tres, cuatro, dicen. Come together, we got it. Un, dos, tres, cuatro. Come together. Al final, gordo. We're coming together. Come together. Yeah, yeah. Come together. I'm here, Enrique, and I'm here. Come together. Come together. Come together. Come together. Come together. Muy bien, gente sexy. Come together. Yeah, yeah, yeah. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Impresionante, claro que sí! Jerónimo Rouse, en vivo, en gente sexy. ¡Vamos, carajo! Impresionante, impresionante. Y te lo paso. Loco, esto es maravilloso. No, increíble. Esto es maravilloso. Muchísima gente mandando mensajes. Increíble. Lo que despiertas en la gente, lo que despiertas, bueno, en las chicas ni hablar, ¿no? Sí. Increíble. Increíble. Tremendo, tremendo. Altísimo nivel. Muchísimas gracias por la buena onda. Esto lo podés ver el 9 de noviembre. Songbook. Vamos, Clemen. Se llama un espectáculo. ¿Cómo? Vamos, Ale. ¿Cómo? Pero pará, hagamos una cosa. Casémonos y subimos al escenario. Y nos canta y esta, ¿no? A bailar un mal. Y nos canta y esta, ¿no? Me encanta. Me encanta la opción esa. Se van a casar. Sí, ¿por qué no? Sí, se puede. Vamos a hacer. Ahora que se puede. Sí, obvio, obvio. Y heredo tu mundo ambiente de alma grossa. Me puedo casar con gas. Ah, no, Cali se está casado. Sí, sí, claro que sí. Vos se arresa por reconocer a tus compañeros de primaria, Calo. Las centradas tienen buenos precios. Estoy viendo acá, a partir de cuando arranca, tienen precios populares. Está bueno, vayan a verlo. Está bueno, está bueno. Hay reventa, tengan cuidado, porque hay un par de portales de reventa que no me gusta. Solo los estafadores. Las venden como a 500 pesos más o 600 pesos más. Se te cayó un negocio, Leo. Están cayendo la gente. Ah, qué lástima que estamos hablando de este tema, ¿no? Solo cómprenla a través de Ticket Portal. Bien. Ahí va. O la boletería Luna Park. Ahí esas son las postas. Y bueno, espero que vengan. Vamos a transformar el Luna en un teatro. Sí. Va a ser muy teatral. Tengo unos invitados de lujo que no los voy a anunciar, pero por respeto. Sí, a ver si Milton no quiere. Y va a ser algo muy lindo, muy lindo. No nos cabe la menor duda, porque esto acá fue increíble. Mil gracias. Por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Y la pasamos genial cada vez que venís. Sos un gran tipo, gran talento. Y exportamos talento. Fuga de cerebros, bueno, fuga de voces también. Ahí va, claro que sí. Gracias por venir. Gracias, Enrique, también. Después de la tanda, el boliche de Leo Bailable. ¡Bajamos la vara! ¡Claro que sí! ¡Vamos todavía! La emoción contagia.